En el rico hospital, los hombres se guardaban con ganas de llorar Uno le dijo al otro, le voy a platicar Mientras tengo en historia, verá, no hay otro igual Verá que mi hija se da embarazada y mi padre más es que se quiera La que el gran orgullo te miró Pasa una cintura para mi tío, me dio un desastre total Y yo ni siquiera debería estar acá, me llena de vergüenza, de la carne Entonces, todos en el ring de mi, mi amigo, todos, me dio una agrupación total Y yo ni siquiera va a reír Y prosiguió aquel hombre contando su desdicha Su suerte tan absurda, su pena y su dolor A ver mi buen amigo, platíqueme diste Amigo mío, ¿qué haría por estar yo en tu lugar? Tú estás esperando un nieto, yo estoy aquí esperando salir del hospital con mi hija muerta O sea, tú con tu problema estás jugando con un vaso de agua O sea, yo quedaría con estar con tu problema, o sea, es que mi hija tenga el asa yo esperando un nieto O sea, aquí se va a estar en el hospital con mi hija nunca, ¿no? Así que, tranquilo, también hay que querer respetarla, apoyarla en todo Yo me di cuenta tarde, así que no puedo hacer, no puedo devolver el tiempo Yo puedo inspirar a mi hija y tratarla con su merece Así que, tarde bien en la tuya, cuídala, hoy seguí en el hospital Dicen que el ser humano a veces necesita sentir la furia de un ciclo Para que aprenda algo a asustarse con las más pendebes risas de la vida Y es que le damos tanta importancia a cosas que no se lo merecen Sé veneno en lo contigo mismo y aprende a perdonar a los demás Que al fin y al cabo somos seres humanos Y los humanos somos tan susceptibles al dolor Que a veces no entendemos que el más duro pesar Es el más tierno beso de Dios Usted está el día de aquí con un mito en sus brazos Y yo con un cadáver en un altavoz Y que ella no tiene remedio, mi amigo A gracias a la suya, hoy que tiene salud En la sala de espera de un títrico hospital Se hizo un silencio inmenso, lúgubres del vulgar Un hombre dijo al otro, mi hija ya murió Vaya y besé a su hija y al nieto que le dio